La obra ya está empezada pero no concluida, entre unos y otros se están echando la bolita, entonces si ustedes vieran el lugar, cómo se encuentran, prácticamente ahora sí es mucha delincuencia en ese lugar y queremos que ya viene ahorita el otro presidente y la verdad no sé si nos vaya a atender o no, así que sí queremos que nos apoyen en ese aspecto para que de una vez el presidente haga algo por nosotros, pues estamos todos colgados desde la colonia Lomas y si ustedes vieran las condiciones que estamos todos, todos corremos peligro, exactamente, de Adel el transformador, todos estamos realmente mal, viera a ver en las condiciones que estamos cuando se sulfatan todos los cables, es algo horrible, todos escarbando, pues la de conclusión de la luz, la electrificación exactamente, ya nos pusieron transformadores, ya estaba todo avanzando pero de repente nos comentaron aquí este, el ingeniero Nazariego, el licenciado, dice que pues se suspendió porque no se le ha pagado a la contratista, se pidió una cooperación creo que de cuánto vecino? De 8 mil pesos, casi la mayoría lo dio, la mayoría ya dio los 8 mil pesos, algo que hasta el día de hoy pues se fue pulido con el dinero y pues no se hizo nada la verdad, pues los vecinos lo hacían con el líder de la colonia, era Víctor Pulido, así es, 8 mil 500 fueron, perdón, 8 mil 500 fue lo que vimos en la cooperación para electrificación, somos como unas 200 personas, más, que habitamos, somos mucho más, no? No, somos más, exactamente, somos como 6 calles, 6 calles de la colonia, exactamente como 700 personas, no, pues ya tenemos, años, ya, pues la colonia tiene que existir, más de 10 años, sí, desde ese tiempo pues se está luchando por la luz, con el, pues al principio era con el mismo líder, pero el líder pues ya ves que no hizo nada, Víctor Pulido, sin embargo pues no se hizo nada, ahí se quedó todo tirado y hasta ahorita nada más se hizo la primer calle, se electrificó la primera, sin embargo las siguientes ya no se llegaron para hacer. La comisión dice que tiene que entregar la contratista, hasta que la contratista entregue la obra, ya ellos entran a electrificar, de hecho yo fui a hacer dos veces mi contrato que porque ya estaba liberado, llegan a los de comisión y dicen que no, que no está liberado, como está, no hay energización ahí, entonces, ahí me dejaron. ¿Esa, esa situación es de la contratista que usted cree? Sí, ahí fuimos. ¿La contratista, la contratista, la contratista, la contratista, la contratista, la contratista, pero no quiere, no, ya no contesta las llamadas, ya no contesta, ella es la que debe de entregar a comisión, supuestamente se lo le dijeron y ya de comisión nos va a bajar la luz, pero ¡Gracias a todos!